Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, arriba, 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 para mí, para mí, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. ¿Qué tal? ¿Qué mal le sale a Will Smith? Pero se la prendió. Ay, pero está encantador, la verdad. Cantó encantador. Oye, la verdad es que casi ningún norteamericano le echa ganitas al español y se ve que Will Smith hizo su mejor esfuerzo para que la bamba le saliera lo mejor posible, ¿no? Es que fue muy criticado, por eso los dejó callados. Sí, Will Smith se reivindicó en Instagram y cantó la bamba a la perfección luego de que hace unos días el actor publicara un video tarareando la canción y recibiera muchas críticas por no saberse la letra. Ahora sí sorprendió con la versión corregida en donde habla, canta y baila feliz claramente en español. Así lo hizo hace unos días. Vamos a ver qué mal lo había hecho. ¡Sáquese! No, pues ya está como Justin Bieber con el despacito, que le aventaban jitomatazos porque no le salía muy bien. Pero bueno, ¿cómo ven lo que les platicaba?